Tengo información que muchas niñas tienen el nombre Alica por vos. Hay un montón de bebés. Jóvenes, niñas, pero que ya es una cosa que ya empieza a ser como particular. Tengo un ejército de aliquitas. Claro. ¿Qué fue lo más loco que te pasó en ese sentido? En ese sentido, mirá, una vez fui a tocar a Monterrey y me fue a saludar al camerino, el papá de una nena que le había puesto alica, y tenía una alica gigante así tatuada en la pierna, y me hizo mandarle un saludo a su hija que era bebé. Y yo le mandé un saludo y ahora hace poquito, él me mandó a la hija grande mandándome un saludo a mí. No, qué bueno. Sí, re lindo. ¿Ya cuánto tiene? Y tendría como cinco años. Cinco años, claro. Ya te reconoce. Sí, mandándome un saludo. Y ya sabés que sos inspiración. Eso es re loco. Bueno, todo lo que pasa con la música, pero imagina los tatuajes, el que te ponga en el nombre es el flashero. Es lindo, es como una cosa súper de amor. Y yo creo que tanto a mí como a todas las personas que nos dedicamos a la música, nos pasa algo muy particular, que es que cuando hacemos una canción o una letra o salimos a tocar, nosotros no nos imaginamos el alcance que tiene eso, a dónde puede llegar, cómo puede transformar la vida de una persona, o alegrarla, o inspirarla, o darle ganas de hacer cosas. Capaz que nada más darte ganas de pasar un trapo de piso por tu casa, que igual está buenísimo, ¿me entendés? Pero no te imaginás a dónde va a llegar. Y llega a lugares que cuando pasan estas cosas así vos quedás como, ¿en serio? ¡Qué loco! Y también...